Música ¿Quién se la imagina como una princesa? Y sin dudar ella ya lo amaban triste Conocer su identidad quieren ser la luz del negro Bueno recién salimos de la playa y en este caso Si que es muy útil tener el auto en Tulum Porque si no estás parando en un hotel Ahí en la orilla del mar El centro te queda a unos 20 minutos Media hora caminando en auto lo haces en 5 minutos Así que en ese sentido si ayuda muchísimo Lo esperará cada día más Y casi sin pensar La vida lo sorprende Y sus sueños le arribarán Barreras y tonteras Ellos no nos donarán Es una prueba resistir por amor Y echarse atrás no quieren El sueño a conocerla ya lo esperará llegar Es tiempo de consuelo y todo cambiará Es una historia que se hace de a dos Ella por orgullo nunca se acercará Él por conquistarla mil lunas le bajará cielo y tierra Y el mar es capaz de atravesar por amar Él de mil maneras su amor le confesará Ella en su imaginación buscará En su imaginación buscará inventarlo como siempre Los tiempos no florecen hasta no hallar la paz Y casi sin dudar Y casi sin dudar Cuando ella de su vida solo encuentre soledad Él la estará esperando para siempre Él amará Porque no hay forma de evadir el amor Bueno llegamos al cenote azul Más atrás no fue El sueño a conocerla ya lo esperará llegar Es tiempo de consuelo y todo cambiará Es una historia que se hace de a dos Y de a dos hace empezar Y casi sin dudar Bueno acá camino a Paul Bosch ¿Hay algún percusionista en Paul Bosch Que venga ganas de tocar hoy en el Hotel Chef? Barreras y fronteras ellos solos llenarán Vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de aguaje Y quedan cartas que no he puesto al juego Deba resistir por amor Y echarse atrás no fue El sueño a conocerla ya lo esperará llegar Bueno caminamos varios kilómetros para adentro en el mar Pero como ven el agua nos sigue llegando a las rodillas Llegamos hasta Punta Mosquito Y acabamos de ver flamencos Ahora los voy a mostrar La cosa se hace empezar La cosa se hace empezar Y ahora ya se hace empezar